¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video tutorial. Les habla JR Marca Registrada. Siguiendo con el lineamiento de los videos tutoriales respectivos a Adobe Audition en su versión 1.5, hoy les traigo lo que es la reducción de ruido avanzada en un audio que tenga mucho ruido. Yo he escogido uno ya, tengo uno aquí predefinido por mí, donde voy a actuar para enseñarles cómo ustedes pueden obtener un audio limpio de un audio totalmente sucio. Vamos a escuchar el preview de este audio para tomar en cuenta dicho proceso antes de iniciar todo. Como pueden notar audiblemente, el audio está muy saturado y la voz se escucha poco. Hay un ruido, un pitido en el intermedio del audio y esto impide que se escuche con claridad. Entonces lo que vamos a lograr es ir a este apartado que está aquí, que ven que es la transformación de la onda del audio a un espectro mucho más avanzado para trabajar este tipo de audio. No se puede hacer con el típico efecto, no se puede hacer con el típico efecto, no se puede hacer este tipo de procedimiento porque el audio no se va a limpiar completamente. Tenemos que ir a un espectro más avanzado. Y vamos a este tipo de espectro para determinar el ruido que hay en el audio. Para ello ponemos el clic mano derecha donde están los numeritos aquí y le damos a la ruidita de ratón para ampliar. Una vez ampliado subimos y buscamos la parte baja del audio. De este audio, ok, aquí voy a ampliar más para tener una mayor visibilidad del ruido. Fíjense bien que aquí tenemos el ruido completamente. Tengo tres colores. Un color rojo, un color un poco amarillo tipo sol y otro color amarillo pero un poco más claro. El color amarillo más claro que es el del medio me determina que es el ruido en total del audio. Entonces yo voy a seleccionar este ruido con un solo clic. Voy, selecciono, voy a ampliar un poquito más esto. Selecciono todo lo que es el color amarillento o amarillo claro. Me muevo por aquí por si acaso, me muevo por aquí por si acaso. Ok, una vez seleccionado este ruido, me voy a la pelotica que dice Amplitude y la pueden conseguir ustedes aquí en Efectos Amplitude. En Amplitude yo puedo lograr ver el audio. Vamos a hacer el preview. Ok, ahí en el preview se nota que el audio está todavía con el ruido. Pero yo lo voy a bajar a ese ruido todo. Que es 96, menos 96 decibeles. Vamos a escuchar. Vive y siente el poder de radioeléctrica. Ok, le doy ok. Y ya ese audio lo tengo limpio. Automáticamente limpio. Un audio limpio, un audio muy bueno, un audio especial. Para trabajarlo sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense bien que ya no hay raya amarilla por ningún lado. Solo está el audio completamente limpio. Y esa era la idea principal de esto. Vamos a ver la manera espectral típica de las ondas de este audio. Fíjense que aquí tengo un audio totalmente limpio. Fíjense la raya aquí. Como está totalmente limpia. Pero eso sí, les voy a decir algo. Como se pierde alguna de las bandas de megahertz del audio. Es necesario ecualizar el audio para lograr un poco más de calidad. O mejor dicho, lograr la calidad exacta. Para que no suene tan bajo. Quizás se le van algunos medios, etc. O se le suben. Bueno, todo depende del audio y la calidad del mismo. Ok, vamos a hacer el preview nuevamente. Vive y siente el poder de Radio Eléctrica. Tu radio en la web. Totalmente especial. Este audio está para trabajarlo completamente. Eso es para las personas que pueden tener algún vinil, algún casac. Que quieran limpiar y no saben cómo. Bueno, eso es una manera avanzada de limpiar cualquier ruido entorpecedor. En cualquier audio. Bueno, se despide ante todos ustedes de nuevo. JR Marca Registrada. Desde Venezuela, Maturín. Para mí ha sido un placer. Será hasta la próxima. Bye bye. Se les quiere mucho. Ya lo sabe.